Música Dialogamos a continuación con el alcalde del sitio de Vilcabamba, el ingeniero Justo Condori quien ha estado recientemente en la ciudad de Cusco haciendo algunos trámites Ingeniero, ¿cómo está usted? Bienvenido a nuestra tierra de Vilcabamba Bueno, muy buenos días, bueno, en primer lugar para saludar a todos nuestros hermanos de las dos cuencas, cuenca de San Miguel, cuenca de Vilcabamba Bueno, estas semanas estábamos en una agenda muy reñida en la ciudad de Cusco Bueno, hemos logrado valiosísimos convenios marco dentro de ellos lo que es uno de ellos, que hemos firmado el convenio marco con la dirección regional de turismo, DIRCITUR a través de ese convenio marco con el fin de promocionar, con el fin de promover los atractivos turísticos en los centros arqueológicos que tenemos dentro del ámbito del distrito de Vilcabamba y así mismo para impulsar nuestro plan de desarrollo turístico a nivel distrital y a nivel, bueno, concatenado a nivel regional Entonces ha sido uno de nuestros grandes objetivos que hemos logrado con el director de DIRCITUR, el licenciado, el licenciado Quiñones Entonces, en ese entender, también al día siguiente estábamos negociando para firmar el convenio marco con el plan especial copesco del gobierno regional y también hemos firmado con el convenio marco con el director regional del plan copesco con el ingeniero José Fran Suárez quien es el director del plan copesco del convenio marco ¿Qué nos va? ¿Con qué fin? ¿Con qué propósito? El objetivo de ese convenio es impulsar los proyectos estratégicos a lo que es también orientado a lo que es el turismo Dentro de ellos es lo que son los proyectos viales proyectos de mejoramiento, proyectos de restauración proyectos de puesta en valor de los restos arqueológicos dentro del ámbito de nuestro distrito de Vilcabamba y también con los distritos vecinos, como es el caso de Santa Teresa y por lo tanto también, bueno, complementando vamos a firmar un convenio marco con la Municipalidad Distrital de Santa Teresa Entonces, esos han sido nuestros objetivos más que hemos logrado esta semana y también estábamos atrás de lo que es nuestro proyecto lo que es el Centro de Salud de Pujura dentro de ello, también ya hemos hecho a considerar dentro del CRIS que es el Comité Regional de Implementación y Priorización de los proyectos de infraestructura de salud entonces, cosa que hasta ese momento el proyecto no estaba enmarcado dentro del CRIS para que ese proyecto que sea priorizado y que sea financiado a través del Ministerio de Salud tiene que estar priorizado dentro del CRIS entonces, ahora ya está dentro del CRIS que hemos logrado esta semana estábamos dialogando y también con el Director Regional de Salud de Direza y hemos llegado a ese acuerdo que el día 16 también hay un taller de lo que es el CRIS también vamos a estar presentes bueno, impulsando el financiamiento del proyecto del Centro de Salud de Pujura entonces, eso ha sido uno de estos grandes trabajos que hemos cumplido estas últimas semanas bueno, estamos muy contentos de haberle firmado esos dos convenios y así mismo también, en el posterior vamos a firmar el convenio con el ONG Suyana y también hemos avanzado esta semana bueno, esas son nuestras actividades que hemos realizado esta semana a través de los convenios marco que hemos realizado en la ciudad de Cusco Ingeniero Justo, estamos aquí en el Abra Chucuito camino hacia la zona de Chilliwa, Arma y también hacia el nuevo distrito de Incahuasi estamos aproximadamente a 4200 metros sobre el nivel del mar estamos en el Abra esta carretera en algún momento será asfaltada usted tiene ya un convenio prácticamente adelantado para la ejecución de esta obra entre San Marino, Vilcabamba hacia el distrito de Incahuasi y por supuesto a la región Apurima así es, justamente quiero referirme al convenio 098 que se ha firmado hace algunas semanas atrás nada más con él a través del Ministerio de Transportes a través de Provías Descentralizado y el gobierno regional a través de su gobernador John Paul Benavente ¿con qué fin? con el fin de priorizar los cuatro corredores importantes dentro de la región Cusco con el proyecto, con el plan Pro Región entonces dentro de ellos estaba considerado solamente tres corredores pero actualmente hemos impulsado a través del GORE Regional a través del Mundo Ejecutivo y a través de las distintas visitas al Ministerio de Transportes para que esté priorizado el corredor el nuevo corredor San Marino, Vilcabamba, Incahuasi y Andahuaylas entonces ese corredor ya está considerado dentro del convenio ya se ha firmado el convenio entonces ahora lo que nos falta es impulsar que empiecen los estudios preliminares porque va a ser un proyecto a nivel macro entonces que empiecen los trabajos preliminares los estudios preliminares entonces esto va a ser el trabajo de nosotros como autoridad local que se empiece este año entonces que programen este año los estudios preliminares cosa que de ese modo nuestra población yo creo que va a estar más tranquilo y más contentos porque años atrás ha debido hacerse eso porque generalmente los dos periodos atrás que han avanzado parte de ese asfaltado solamente han hecho con los recursos propios de la municipalidad entonces como esa carretera es de interés departamental como tal tiene que acogerse también los financiamientos del gobierno regional y el gobierno nacional bueno ingeniero finalmente usted tiene una propuesta y donde indica antes que los pueblos más alejados de Vilcabamba vengan al despacho de alcaldía usted lo tiene que visitar estamos aquí en el Abra Chucuito visitando seguro a la comunidad de arma así es así es justamente de acá a un par de minutos ya estaremos llegando ya a lo que es la comunidad de arma en la reunión se va a realizarse lo que es en Abruta la comunidad nos ha invitado bueno estamos muy contentos estamos priorizando yo en este momento debía estar organizando lo que son las actividades para mañana que es el presupuesto participativo en San Miguel pero hemos priorizado porque como ellos también nos han invitado como ellos también tienen una yo sé que muchas necesidades muchas prioridades y muchos problemas dentro de la comunidad que resolver entonces estamos yendo a atender más que todo porque la comunidad de arma también es una comunidad que es bastante alejada como ustedes vemos es la parte más alta en la zona más alejada del distrito entonces eso es nuestro propósito nuestro fin de cumplir de visitar en sitio a nuestra población entonces con ese propósito estamos viajando y de cálvanos por algunos minutos de cálvanos 40-30 minutos y ya estaremos en el sector lo que es Abruta donde se va a realizarse la reunión con los comuneros y con todos los beneficiarios de algunos proyectos como el proyecto forestal como el proyecto de vacunas y otros proyectos más que están ejecutando dentro de esta comunidad muchas gracias ingeniero gracias gracias